Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana. El Cantón Loreto de la Amazónica Provincia de Orellana fue testigo de la instalación de una nueva edición del Gabinete Itinerante. Después de una charla con la prensa de la provincia, el presidente ecuatoriano Rafael Correa instaló el gabinete en la Casa Comunal de la Parroquia Nuestra Señora de Loreto. Ahí se prevé analizar los problemas que afectan a la zona. El primer mandatario adelantó que en la agenda del gabinete se tratará de algún problema de vialidad que se registra aún en la zona. Durante la entrevista realizada con Radio Sunoriente, Alegría y Coca TV, el jefe de Estado trató el tema de la ley de comunicación, en el que adelantó que la Corte Constitucional puede dictar una ley transitoria que permita cumplir con el mandato de los ecuatorianos, expresado en mayo de 2010 en la consulta popular. Al mediodía, el gabinete tiene previsto tener un almuerzo comunitario y en la noche se realizará la clásica noche cultural en la Plaza de las Ferias. Desde Loreto, provincia de Orellana, para la Agencia de Noticias Andes, Santiago Aguilar Morano.